¿Qué pasa gente? ¿Qué estaré comentando en el episodio? ¿Quién sabe ese final de Civilization VI? Bienvenidos a la destrucción total y absoluta de Civilization VI Y es que en el episodio anterior habíamos no solamente acabado con Egipto definitivamente Sino que además habíamos bombardeado masivamente a los chinos Aquí podéis ver cómo habíamos tirado bombas atómicas y hemos capturado Bueno, capturado no, no hemos capturado todavía nada Pero habíamos destruido prácticamente sus principales ciudades Veis aquí toda la contaminación radiactiva por las bombas termonucleares que lanzamos sobre sus principales ciudades Es una barbaridad Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra Tenemos que ir limpiando por aquí A ver, no me dejan, no me dejan, joder Hemos gastado todo de movimiento ya para abrir aquí Sí, sí, sí Bueno, eso por aquí ¿Tú puedes venir hasta aquí? Vale, pero hay redacción Tío Hostia, estúpido, me caigo una leche Consumentos de movimiento allá donde vaya Vale, tenemos un poquito de movimiento, me caigo una leche Vale Vale Vale, tú Ahí no llego Estos llegan aquí Sí, llegan aquí Bueno Ahí está Y capturamos la ciudad Vale, perfecto Estos Vosotros vais a empezar a bombardear ya esta ciudad No vamos a esperar Eso es Debería haber un término medio de velocidad Vamos a ver O son muy lentos o son demasiado rápidos Pues lo he puesto así porque sí que hay algunos que os dan por ir muy nerviosos Porque va esto demasiado lento si lo pongo en velocidad normal Así que bueno Como son solamente ya bombarderos Básicamente lo que tenemos que hacer y demás Pues bueno A ver Este la verdad es que No sé si va a aguantar ahí Esperemos que sí Que aguante la radiación Bien Eh Vente para acá Este vaya avanzando Vale ¿Y tú? Ay, no llegan aquí No llegan aquí Salgo por aquí para desbloquear Mira, aquí, aquí llegamos ya Ahí mostramos ya la ciudad La despejamos Le retiramos a esa neblina de guerra que nos impedía A ver si nos dejan ahí Vale Ahora este Ahí está Ahora el tercero De los bombarderos Que Eso ya estaría Ahí no entran Hostias, tío Joder, qué faena Qué faena que no me entren, eh Qué faena que no me entren Qué faena que no me entren A ver, bueno, a ver Aquí en Madrid En Madrid Estamos bien de todo La verdad Ya es que básicamente Si acaso bombardeo Pero es que para qué Es que para nada, tío Aquí en Córdoba Nada Vamos a poner aquí Simplemente que Nos produzcan Nos generen oro Aquí si acaso Pues Están Constructores Aquí constructores Constructores Y más constructores Aquí lo ven Nada, constructores Bueno, eso está muy lejos La verdad Eso está muy lejos Vamos a poner aquí Complejo de acción Más uno de oro Nada, es poquísimo Venga Ahí vamos Y Tú, 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 tú Tú, tú, tú Ahora bien oro Venga Ahí vamos Tú reparamos eso Aquí reparamos eso Aquí reparamos molino Estos Quietos Estoy quieto Nada, no me dejan avanzar Tío Ahí está La victoria De cago en la leche Está con la capital Requiere de la voluntad De usarlo O si la violencia Genera más violencia Son cuestiones irrelevantes Gran líder Tú has hecho que lo sea Ahí está Victoria Por dominación Victoria Por dominación Del imperio español Aunque el tipo de letra Pueda cambiar Con el peso del tiempo La historia Siempre la escriben Los vencedores Tus acciones De hoy Aseguran a nuestro pueblo Un glorioso Mañana Vale, vale, vale Bueno, resultados Aquí tenemos la clasificación Has alcanzado el nivel De Winston Churchill Nombre del líder César Augusto 2500 Aquí Aquí he llegado yo Todo gran poder Conlleva una gran responsabilidad Donde hay menos poder Hay menos responsabilidad Y donde no hay poder Creo que tampoco Hay responsabilidad 1955 Puntos Pues la verdad Es que he reventado Bastante Llego hasta este nivel Todos estos Es que Todos estos Hemos superado Todos estos Los hemos superado Te voy a decir No hay ningún líder El del Redo Segundo El indeciso Leonor de Aquitania No No hay ningún líder Español Catalina la Grande Nada No No Supongo que a lo mejor Es porque también Nosotros hemos Seleccionado La La facción de España A lo mejor Porque si no No lo entendería Bueno Aquí tenemos La evolución Por ciencia Bueno Aquí vemos como Trajano Que era realmente La facción Que nos estaba Plantando cara Como se hundió Como se hundió Trajano En este caso En ciencia Ciudades Capturadas O sea Mirad La panza Oye ¿Por qué no me salen? Uy Uy Vale Bueno Aquí vemos las ciudades Capturadas Que hemos pasado A capturar Un mogollón De ciudades En el tramo final Sobre todo Ciudades fundadas Aquí llega un punto En el que dijimos Tenemos mucho territorio Capturado Hasta aquí Y ya empezamos Directamente A capturarlas A las ciudades Del resto De De enemigos En este caso Pues Trajano Como podéis ver Tenían muchísimas ciudades Al igual Por ejemplo También que los egipcios Los pobres Los pobres Aztecas Es que acabamos Con ellos los primeros Y no No pudieron hacer Muchos Los pobrecillos Llegaron hasta aquí Que fue cuando Empezamos nosotros A A atacarlos Y ya nosotros Fuimos avanzando 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 Pero ya se quedaron Planos Los chinos Tampoco es que fundasen Tampoco es que Hubiesen tenido Mucho territorio Los chinos Apenas consiguieron Avanzar Demasiado Y se quedaron Pues igual Prácticamente como nosotros En el número de ciudades Acaso un poquito más Pero la extensión De terreno Era mucho menor Bueno Eso respecto a ciudades fundadas Ciudades perdidas No hemos perdido Ni una Ni una Los chinos Pues bueno Los chinos Bueno Esta gente que perdió Pues aquí perdieron ya Las siete ciudades que tenían Y ya no perdieron más Porque se les acabó el chollo Se les acabó el chollo Aquí a los aztecas Justo llegamos Hasta este punto Aquí capturamos La última de sus ciudades Y se acabó Eh Trajanos que perdieron Muchísimas La verdad es que Hemos acabado Hemos acabado ¿Es ese el número de turnos? Supongo ¿Será el número de turnos? Supongo que será esto El número de turnos Bueno Hemos acabado Prácticamente En apenas unos turnos Hemos acabado Con las tres acciones Nos hemos puesto ya Nos hemos remangado Nos hemos puesto manos A la obra Y fijaros Como en apenas unos turnos Nos hemos acabado Con los tres Bueno Esto es respecto a ciudades perdidas Ahora Cultura del jugador Madre mía Bueno Bueno aquí evidentemente Pues Bueno aquí Los aztecas Aquí se les terminó Ya la partida Y aquí podemos ver Un bajón De Un bajón De los De los egipcios Que no sé a qué se debe La verdad Y nosotros aquí Pegamos un estirón enorme Pero enorme Bueno aquí ya Nos disparamos Y bueno aquí se ve Perfectamente En función de A quienes fuimos Derrotando Pues Quienes fueron cayendo Fueron cayendo Trajano Que derrotamos precisamente Al más poderoso De la partida Al más poderoso De la partida De los tres que quedaban Fue el primero que derrotamos Vale Declaraciones de guerra Recibidas Bueno Pues aquí recibió una guerra Una declaración de guerra Los aztecas Aquí nosotros Recibimos dos Que creo que son De los aztecas Y los chinos Sí Aztecas y chinos Veis que aquí aumentaron En uno Y dos Pues eso es porque Justo nos declararon La guerra los dos Aquí es donde nos enfrentamos Y aquí ya les derrotamos Y bueno Y esto fue Los egipcios Que fueron continuamente Recibiendo declaraciones De guerra Los Los egipcios También nosotros Aquí nos podéis ver Acabamos con el mismo Número de declaraciones De guerra Y bueno La verdad es que En este caso Trajano se ha mostrado Bastante Menos Belicoso No recibió tampoco Muchas declaraciones De guerra Exactamente Seis Declaraciones Vale Distritos construidos Bueno Pues una barbaridad De distritos Que hemos construido Nosotros Pero muchísimos Más que el resto De nuestros rivales Pero muchísimos Muchísimos más Edificios construidos Pues igual Totalmente Disparados O sea Vale Fe del jugador Bueno La fe Aquí he ganado Puntos de fe No sé ni cómo Porque es que No he hecho prácticamente Nada Por la fe O sea Pero nada Grandes personajes Ganados Hemos ganado Muchísimos más Grandes personajes Que el resto De jugadores Prácticamente El doble Que todos Seguimos juntos Guerras Declaradas Aquí declaré Yo una guerra Aquí declaré Una guerra Que fue Yo creo Que a los Aztecas Obviamente Declaramos la guerra Y justo Unos turnos Más adelante Pues yo creo Que firmamos La paz Sí Creo que firmamos La paz Y aquí Chinos Y aztecas Declararon la guerra A nosotros Conjuntamente Aquí declaré Yo la guerra A los egipcios Y aquí declaré Yo la guerra A los chinos Vale Maravillas construidas Construimos Dieciocho maravillas Dieciocho maravillas Fijaros Lo que han construido Los Los Estos Son nueve Nueve Y diez Diez maravillas Ellos Dieciocho Nosotros Todos ellos Construyeron Diez maravillas Todos ellos Juntos En bloque Diez maravillas A nosotros Dieciocho Número de combate Bueno Número de combate Que hemos tenido Aquí Fíjate Se nos ha disparado En el momento En el que entramos Ya en guerra Con Trajano Aquí se disparó Trajano Nos disparamos Nosotros Aquí se acabó La guerra Con Trajano Aquí tenemos Un pequeño parón Y luego ya empezamos Con los Con los fijaros De aquí Aquí El intervalo Que hubo Que es nada De un par de turnos Y entonces Ya declaramos La guerra A los egipcios Y también se disparó Nuestra curva Junto con ellos Y aquí con los Chinos Que apenas Apenas que entramos En combate Es que lanzamos Todas las bombas Termonucleares Y es que no pudieron Hacer absolutamente Nada de nada Oro del jugador Bueno Aquí se nos cayó ¿Por qué se nos cayó Aquí? Aquí yo creo que se nos cayó No sé muy bien por qué La verdad ¿Qué construiríamos aquí? Ah vale Porque hicimos Compramos los tanques ¿Se acordáis que los bárbaros Nos destruyeron Un tres tanques Una dotación De tanques De nivel tres Que son tres tanques Todos fusionados Pues al perder esos Compré tres Para hacer una dotación De nivel tres Y aquí Donde pegó El pico Fijaros Todo lo que bajó Apenas para nada Que compramos Apenas para nada Estas son compras Que haría Pues como puedan ser Constructores Y cosas así Que haría alguna Comprada a algún constructor Vale Puntuación del jugador Pues bueno Oye estas Estas son las ciudades De estado Pero bueno La verdad es que nos dan igual Las ciudades de estado Bueno la puntuación Del jugador Pues eso Disparadísima Total Ciudades destruidas ¿Cómo que ciudades destruidas? Yo no destruí Ninguna ciudad ¿Verdad? Por aquí no salgo Y Trajano Si destruyó una ¿Cómo que destruyó Una Trajano? Total Religiones fundadas Pues bueno Yo fundé una Los chinos fundaron otra Uno Bastantes años antes Que yo Unidades muertas Estas son las unidades Que hemos perdido Unidades muertas No Unidades muertas Unidades Unidades de labor Todas las que nos han Las que hemos matado Supongo Serán Supongo Bueno da igual Aquí Liderando todavía Absolutamente El ranking No es para menos Porque es que nos hemos enfrentado Nosotros a todos De hecho aquí Los chinos Bueno Supongo que se ve aquí Ahora en Unidades perdidas ¿No? No tampoco No sé por qué no hay un pico Aquí de los chinos Tiene que haber un pico Aquí bastante curioso Porque Le reventamos Todo el ejército Le reventamos Todo el ejército Y aquí son las unidades Que perdimos Que esto supongo Que representará Los tanques Que perdimos Esta es la guerra Contra los Aztecas Y esto es Pues supongo Que será eso Aquí tenemos Que hemos perdido Algunos Ah vale A lo mejor Puede ser esto El antiaéreo Esto el antiaéreo Y esto la unidad De tanques Hmm Puede ser Vale 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 Repetir vídeo No Solo un turno más Ahí estamos Conservamos la ciudad Y fijaros Fijaros Bueno Aquí tenemos Todo el mapa Todo el mapa Que ya pertenece Todo bajo Todo bajo Nuestro control Aquí estaban Los aztecas Los aztecas Empezaron por aquí Toda esta zona Aquí era de los aztecas Toda esta zona Aquí era de los aztecas Creo que Toledo No sé si Toledo Era de los aztecas No Toledo La cambiamos El mensaje Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Pero toda esta zona Era de los aztecas Y todo esto Lo pasamos a controlar Empezamos en una zona Bastante buena Porque era una zona En la cual Básicamente Nos protegía Lo que es el océano Y aquí Pues bueno Apenas podríamos tener Aquí algunos bárbaros Con los cuales Sacábamos con ellos Y la verdad es que La zona estaba bastante bien No es lo mismo Empezar aquí En una especie Como de Bueno especie No En una península Que comenzar aquí En mitad de todo el continente Y tener enemigos A izquierda, derecha Norte y sur Sabéis La diferencia pues En cuanto a nivel estratégico Es bastante considerable La diferencia Bueno La ciudad de Cestado Aquí tenemos a Zanzibra Que tenía bastantes unidades modernas Ginera por ejemplo No tiene apenas No tiene apenas nada Elevan tampoco Apenas tiene Nada Que tampoco es que se vea mucho Esto como no tiene nada Y bueno Ostras Quisiera que aquí unos Aquí hay unos bárbaros Estarían pelando con estos Supongo Estarían pelando con esos Y bueno Los chinos Pues aquí tenéis a los chinos Estos a los chinos Se les podría exigir No porque ya se ha acabado ¿No? Imposible Debes esperar 15 turnos Para Ah vale vale Gobierno Fascismo Y mi gobierno Que tipo de gobierno es Por cierto No se puede ver No se puede ver en ningún lado El tipo de gobierno que tengo No sabría deciros Que si 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 No No se No se Que si Que si Turno 746 Madre del amor Hermoso Eh No me dejan hacer nada Está contaminado Ah porque está contaminado Vale 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 Yo pensé que habría que acabar Con todos los territorios Porque iría cambiando la La capital Pero que va Pero que va No se cambia No se cambia la capital Con lo cual se ha terminado ya La partida de capturar la capital Bueno esto sería Iría La idea hubiese sido pues Ir haciendo un Corredor Un pasillo Hacia las ciudades Para ir capturando lo que son Las ciudades Sin verme afectado Por la contaminación Eh Radioactiva De esa forma hubiésemos ido Capturando ciudad tras ciudad Ciudad tras ciudad Y así haber acabado Con la partida Capital capturada España ha capturado La capital De China Ahí está Eh Vale Esto es que pasa Que no me dejan Esto Quietos Quietos Repara Vale Solo un turno más Pero aquí en verdad Podría seguir Yo creo la partida Creo que podría seguir La partida Perfectamente Sin problema O sea que no la vamos a seguir Pues porque ya Ya es que ya No tenemos nada más que hacer Ya los enemigos Están derrotados Madre mía No hay nada Como un sueño Vale Tú por ejemplo Madrid Madrid Tú Bueno espérate Vamos a asegurarnos La captura De la esta De esta ciudad ¿Dónde están? Aquí A ver que no nos veía Venga Ahí está Captura la ciudad Venga Para mí Tú eso Tú eso Tú 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 Hostia Ahí está Venga Tú aquí Alcantarilla Y tú aquí Repara Vale Vale Bueno Pues esto sería Venir aquí Fijaros como va cayendo La esta Limpiar contaminación X No sé si voy a morir Creo que voy a perder a esos No sé si voy a perder a estos Ya vosotros quietos 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 Bueno pues como podéis ver Si quisieseis seguir la partida Pues podría seguir la partida Exactamente y sin ningún problema Podríais y quisieseis seguir la partida Sin ningún problema Espérate Este llega ahí Ahí está Otra ciudad Capturada Vale Preparamos esto Empleamos aquí la contaminación Vale Este pobre comerciante Lo voy a perder Tío Aquí Vale Lo voy a perder yo creo Eso sé Creo que lo voy a perder Creo que lo voy a perder Si los he perdido Los he perdido Todos los que estaban por aquí En En esto Los he perdido Los he perdido Si Eso es Vale Aquí podría venir Y capturar esto Pero claro Si capturo la ciudad A ver como la limpio Rápidamente Ese sería el problema Que tendríamos Vale La cosa es Como llego aquí La cosa sería Llegar aquí Y limpiarlo Porque es que no duran nada No duran nada Las unidades aquí No duran nada Vamos a tener esto aquí Y saber que es que No duran nada O sea Duran un turno Dos turnos Como mucho En zona Radiactiva No duran absolutamente Nada Las unidades Un puertecito Aquí un bar Residencial Porque si Aquí reparamos esto Fijaos La cantidad de ciudades La cantidad De De Esto que tenemos Que llevar a cabo Tenemos que estar pendiente De muchísimas ciudades Vale Esto lo mejoramos Esto Quietos ¿Veis? No me dejan Tío No me dejan Tú quieto Es que Estas unidades Estas no capturan Las ciudades Tío Esas no capturan Las ciudades Vale Vale Vamos perdiendo Vamos perdiendo Porque es que Es que es muy difícil Conseguir Este también Lo vamos a perder ¿Por qué? Porque entran aquí Entran aquí Pero no nos da tiempo A No nos da tiempo A Pues eso A curarlas A entrar Y capturarlas A limpiar A limpiar La zona Porque consumimos Los dos puntos De movimiento Justo para Entrar ahí Lo cual no nos da Tiempo Constructor Vale Aquí Más Constructores Vale Vale A ti te ponemos Aquí un bolino De agua Te reparamos Esto Aquí te curamos Aquí pues 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 vendríamos Por ejemplo aquí Si se pudiese Aquí te mandaríamos Por aquí A ti por ejemplo Te ponemos esto ¿Por qué están estos Estos aquí tío? ¿Por qué están esos tanques ahí? La cantidad de enemigos Que hay ahí macho Mira que son Mira que son un mojón Mira que son un mojón Pero son tantísimos Que por muy mojón Que sea Me cuesta Me cuesta Derrotarlos A todos La contaminación Vale Vale Esto aquí Un cuartel Por ejemplo Aquí pues ponemos esto Por ejemplo Aquí en Roma Un bar residencial En Roma Por ejemplo Aquí Sin ir más lejos Aquí las alcantarillas Aquí alcantarillas también Aquí también Esto Que limpien Y listo Aunque el futuro Parezca lejano Vale Vale Estoy jugando esto ya por jugar Evidentemente ya Lo que vamos a hacer Es terminar ya en el día de hoy Estoy jugando Básicamente Por yo que sé Por intentar Hubiese gustado Intentar Por lo menos Espérate Vente pa'ca Vente pa'ca A ver Tú cúrate Aquí Y es que estos Problema Que estos aquí Están muy mal Porque aquí van a ir Perdiendo vida Van a ir perdiendo vida Vale Esto aquí Y no me dejan No me dejan Esto aquí ¿Quiénes harán más daño? Estos, ¿no? Por saco Se acabó Vosotros Para acá Me gustaría capturar Todos los territorios De China, macho No sé lo que me gustaría Pero me da a mí Que va a estar Bastante 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 complicado A mí que va a estar Bastante complicado Vale O sea, tú cuando puedas Huye de ahí Huye de ahí Que esa ciudad Es la muerte La Madrid Esto Tú igual Por aquí A ti te voy a poner Esto ya Para acá Tú limpia Tú limpia Tú limpia Vale Tú Ponte aquí Y limpia Ya veis que tendríais Muchísimo trabajo Que hacer En caso de que Quisieseis Usar bombas Nucleares O sea, tendríais Muchísimo trabajo Por delante Que hacer No sé si habrá Ya algún bárbaro Por ahí No sé si habrá Algún bárbaro Por algún sitio Ya Vamos a poner eso ahí Aquí un zoo Y aquí Pues un centro De la muerte Venga Aquí el hangar Por ejemplo Y aquí Constructo Esos mueren En unos bárbaros Que se nos han metido Por ahí Ah, que aquí Hay unos bárbaros Tú Es que aquí Hay bárbaros Pues ahora mismo Acabo con vosotros Ahora mismo Acabo con vosotros Tú recupérate Vale, tú por aquí Están supongo Recuperándose Vale, eso lo pillamos Que todavía no llegan Todavía no llegan No podemos reparar nada El campo Si acaso Que no está contaminado Ya veis que nos dejan Reparar las cosas Que estén Las zonas Que estén contaminadas Nos dejan repararlas Curaros Curaros ¿En serio no me dejas aquí? ¿Qué tipo de territorio es este? Pradera Tío, pues Me deberías dejar Totalmente Contaminado Contaminado O sea Me deberías dejar Totalmente El construir aquí Y limpiar eso Tío No sé por qué leches No me dejas No sé por qué leches No me deja ¿Eh? Es igual No No, tío Si es que no Venga Esto 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 No, tío No, tío Eso no Eso Aquí Esto Vale De aquí no puedo entrar en la ciudad Tengo dos de movimiento Pero no me dejan entrar en la ciudad Por algún motivo Que no entiendo Ah, pues será porque la carretera Está estropeada ¿O qué? Eh, no me dejan salir Ah Vale Nos quedarían Tres ciudades Vamos Tres nada más Tres ciudades Y las tenemos Vaya, por Dios Hay contaminación ahí ¿Qué hago en la leche? Avance Vale Aquí no podemos hacer prácticamente nada Un portal Vamos a ver Tú tienes un nodo de movimiento Que no me sirve de nada Y tú por aquí No hay nadie ¿O qué? Se acabó ya con todos los bárbaros Que había por la zona Vaya, por Dios De todos los tipos de unidades Que podían haber Tenían que ser Esas Justo esas Justo tenían que ser esas No hay nada La madre que me parió La bolsa A ver Reparamos eso Ciudad capturada Vale Cero turnos Pues nada Todos van a morir Esto, estos y estos En el siguiente turno mueren En el siguiente turno Todos muertos Bueno, estos no Estos no ¿Puedo venir aquí? Que claro Están muertísimos Están muertísimos Estos para acá Estos por aquí Para que pasen por aquí Y vayan allí Vale Cúrate Cúrate Qué poquito daño Hacen Madre mía Los helicópteros Qué mojones son A ver Venga Estos son mejores ¿Veis? Estos han muerto Todos ellos Vale Mira tú ahí Qué pesados van a ser Esos Es igual Vamos a dejarlos ahí Ya está Vamos a dejarlos ahí Que hagan lo que quieran Con nosotros Ya me da igual Solo quiero capturar La última de las ciudades chinas Solo eso Vale Por aquí De hecho ¿Dónde están? Solo tengo estos por aquí Tío No tengo tanques Ya Estoy perdiendo todos Los tanques Estoy perdiendo todos Los tanques Vamos a contratarlos Por aquí Nunca puede planearse Esto por aquí Esto nada Aquí nada Aquí nada Aquí no me dejan Tú por aquí Eso es Y ahora bombardeamos ¿Dónde están? Tenerife Por aquí había un aeródroma Aquí está Tío Estos Mira Fuera de aquí Te siento en todo el medio Y no lo veo A ver A ver A ver No puedo entrar todavía Suzerano Soy yo El suzerano De todo ello Soy el suzerano De todas y cada una De las ciudades Hasta menos de una Que es de los chinos Las demás Todas son mías A ver Vente por aquí Preparamos carretera No Tío Nada macho Eh ¿Qué te voy a decir? Si me ha dejado llegar Vale Planta eléctrica Reparar Tú aquí Aniquilar Tú aquí Reventar No me ha dejado A reventar Los tanques estos Vale Tú aquí Cúrate Tú aquí Repara Pasamos de turno Esos están muertos Esto por ejemplo Aquí Esto aquí Por ejemplo Venga Tú por aquí Curaros todos vosotros Tú repara Tú quieto 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 Ahí repara eso Tú repara eso Tú quieto Tú también A dormir Madre mía Cuántas unidades Por Dios Vale Justo esta que es la que quiero controlar No me la dan Son unos cabrones Eh tío Te voy a decir Hostias Ahí está Ahí está La captura Terminamos capturando Todas y cada una De las regiones De todos Nuestros Enemigos Y ahora ya sí que sí No hay absolutamente Nada más que hacer Si acaso Capturar A la ciudad De ese estado Pero Bueno Pues eso ya No hay necesidad Ninguna De hacerlo Si queréis lo que podemos hacer Es por ejemplo Mira Para hacer la gracia Podemos venir aquí Y decir Mira Toma Zanzibar Para ti Le damos la garra Zanzibar Y Boom Es espectacular Las explosiones Como lo deja todo Totalmente destruido Estocolmo Para ti también Ahí hombre Para ti también Ahí no te No seáis envidiosos Maravilloso Es espectacular Porque no llego Allí Que si no También se la tirabas A estos Y a los otros Pero es que ya no llego Ya no llego Pues gente Aquí vamos a poner El punto final A este Civilization 6 Una saga Civilization A la cual Nunca había jugado Esta era La primera campaña Que he hecho Al 100% En Civilization 6 Porque nunca Nunca había jugado A Civilization 6 Ni a ninguna Ni a ninguno Ni a ninguno De los juegos De la saga Y bueno Básicamente Lo único que quería Era pues Traeroslo Mostrarlo Y que vieseis Mi primera campaña En esta saga Así que bueno Como podéis ver Hemos acabado con Todos Hemos conseguido Llegar al máximo De ciencia Al máximo De cultura Hemos ganado Por dominación Total Hemos hecho Bombas termonuclear Hemos capturado Hemos conquistado El espacio exterior Bueno Hemos hecho De todo Así que Pues simplemente Esperar que os haya Os haya entretenido Os haya gustado Haya sido De vuestro grado Y nada Nos veremos en próximas aventuras Por aquí Por el canal Más aventuras de estrategia Ya sabéis Mucha estrategia Aquí En el canal Así que Lo vamos a dejar Espero que hayáis pasado Un buen ratito Con esta serie Like y compartir Si ha sido el caso Dejar vuestros comentarios Con que os ha parecido Con vuestros consejos Con vuestras sugerencias De videojuegos Suscribiros Si queréis Salvar al canal Para más vídeos Y no olvides De darle a la campanita Para esas notificaciones Seguidme Si queréis En redes sociales Que las encontráis Siempre abajo en la descripción Y ahí podéis Hacerme consultas Hablar conmigo Etcétera Y nada Lo dejamos por aquí Esto ha sido Civilization 6 Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil